Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son Pa' quitarles la tristeza y alegrar el corazón No les tengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy puro caliciense, amigo a cartacabal Dicen que somos malditos Esto es nomás por hablar, somos hombres que cumplimos No nos sabemos dejar, el que ha nacido en Ameca Orgulloso de ello está, como el que nació en Tequila Paladeando su mezcal Pa' caballo San Miguel, mariachi de Calitlán Y pa' mujeres bonitas, en mi lindo cuentidad Seguro que sí, mi gente Qué bonitos son los altos, bonito este Patitlán Muy famosos son sus charros y la Virgen de San Juan Es muy bonito Jalisco, hay por el Gruyo y Autlán Una de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán En el lago de Chapala Dejándome la pase, hasta que creció la hembra De quien yo me enamoré Ya me voy para la barca Y me voy por Ocotlán Pa' desviarme a Totonilco Y de la vida a gozar Ay, qué bonito es Jalisco Ay, qué bonito es Jalisco ¡Ay, ay! Este es Jalisco Y están las tarejas de los zapatheado chonón Mi Señor, el cual sale más tranchado de aquí. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh!